Buenas tardes, ya estoy por terminar la botita, ya estamos en práctica, pero este trabajito está pendiente y no lo vamos a dejar pues a mitas, hay que acabar lo que tenemos programado, nunca hay que quedarnos atrás, siempre hay que acabar lo que uno tiene como meta, entonces esta botita tenía que darles, ya no he debido darles porque se han atrasado mucho, pero les estoy dando y tampoco lo voy a dejar sin terminar, tengo que acabarlo y siguiendo el proceso que siempre les hago, ya pero ahorita estamos ya en prácticas, estamos haciendo los duendes juguetones, ya entonces tenemos hasta fin de mes, de este mes para terminar todo este proyecto, ya entonces ya el día lunes, hoy día seleccionan sus telas, todo y el lunes cortamos todo, todo, todo y el martes empezamos a coser y así, y así sencillamente tenemos que, ya se acabó el mes, miren señores, ayer he pegado ya, miren he pegado ya todo el contorno, la medida, esta medida que les he mandado en pdf, a ustedes les he mandado en medida, las que han ido al cepro han podido ya sacar del molde, de este molde de acá, ya entonces esto es todo el contorno de la bota, ya estos dos van a los costados, estos dos van a los costados y desde esta esquina empieza, por todo el contorno y termina en esta esquina de aquí, eso les explique también ayer, ya listo, ahora me falta el techo, el techo, miren el techo les he mandado así, este molde, que dice techo, lo que tienen que hacer primero, yo lo voy a forrar, pero bueno, pero ya no lo forro para que ustedes vean, lo que tienen que hacer al techo, igual procedimiento, tienen que forrar igual, lo único que quiero que ustedes, de esta parte, de esta parte midan la mitad, la mitad y lo marcan, así como lo he marcado yo, miren, lo he marcado, le marco la mitad, y luego con la tijera, le dan una rayadita, así como la tijera, rayada, no van a cortar, una rayada y va a doblar de esta forma, de esta forma, y de esta forma ya vamos a tener el techo, ya este es el techo que va de la botita, ya un lado se cierra y el otro lado queda abierto, para que, para que ustedes puedan colocar adentro, pueden ser tarjetas, pueden ser regalos, lo que ustedes deseen, un caramelo, lo que ustedes deseen, ya lo van a forrar, de igual manera, como hemos forrado la botita, ya, entonces esto me forran igual, siempre dejan que haga un centímetro para la parte de arriba, ya, y aquí lo pegan, y la parte de abajo de aquí, exacto, que tape lo que hemos utilizado para forrar la parte de arriba, encima de aquí le pueden poner grequita, lo que ustedes quieran, de igual manera la bota, por todo el contorno, pueden ponerle greca, pueden ponerle tantas cosas que pueden poner todo el contorno, para que no se note lo que se está pegando, listo, que más, ahorita yo lo voy a hacer esto, ah, la chimenea, esta es la chimenea, el molde, que se ha mandado, dice, chimenea, una, una, una cartón rojo forro, listo, cartón, ya está el cartón aquí, ya, ya está el cartón aquí, este es el cartón, bueno, yo ya lo tengo acá hecho ya, ya, esto lo he hecho, ya, pero yo quiero que ustedes me saquen en cartón, en cartón, luego, ¿qué van a hacer? el cartón, miren, esta esquina, esta esquina de aquí, esta esquina me hacen una línea hacia abajo, la otra esquina, me hacen otra línea hacia abajo, y vamos a la otra esquina de este lado, me hacen otra línea, ya, entonces, miren, acá ya he marcado las líneas, las líneas, primera esquina, segunda, tercera línea, ¿qué van a hacer ahí? de igual manera, van a agarrar la tijera, al cartón, y le van a dar una rayada, así, rayan, rayan dos veces, depende del cartón también que están utilizando, si es un cartón muy delgado y le pasan fuerte, se les va a romper, si es un cartón grueso, tienen que pasarle pues más, varias veces, pero solo queremos que lo deje marcado, no, no, que no se rompa, que no se corte, de igual manera este de acá, luego, ¿qué hacen? una vez que ya han cortado, entonces, como ya está marcado con la tijera, entonces, doblan de esa forma, de igual manera el otro lo doblan igual, y de igual manera este doblan también, como ya está doblado, miren, así de esta forma, esto tiene que doblar así, y este tiene que doblar así, una vez que ha doblado, recién, recién, pueden forrar, forran, 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 dejándole un centímetro para adentro, listo, igual como vamos a forrar el blanco, digo, el otro, la otra bota que les estoy mostrando, igualito, mismo procedimiento, el forrado, la parte de adelante, el que va a ir hacia afuera, el lado derecho, me dejan un centímetro, para poder pegar al cartón, y la parte interna, lo van a hacer exacto, incluso un poquito menos, medio milímetro menos, para que no salga para afuera, ¿ya? y eso lo van a colocar acá encima, y luego de ahí, ya, entonces, recién ahí, ya se va, doblan, ya se va a armar, solito se va a armar, y esto lo pegan acá así, así lo pegan, lo pegan, y así va a ir a la chimenea, así, de esta parte. Acá ya yo lo hice, miren, ya, ya lo doblé, y yo lo voy a juntar acá, y esto va a ir acá así, de esta forma. Acá lo voy a pegar ahorita, y esto va a ir de esta forma, así, ¿ya? Entonces, hay que seguir haciendo, ya, listo, ya está la chimenea, fácil, ¿ya? Ahora, ¿qué más me falta? Tienen que hacer el cut cake, ¿dónde está mi cut cake? Acá está. Miren, les he mandado, dice cut cake, ahí les he mandado en el molde, ya, entonces, ¿qué van a hacer? Dice café, obeis, y blanco. Entonces, mira, acá está el cut cake. Es un círculo, nada más. ¿Qué van a hacer? Dejan un dedo, y recogen, recogen suavemente, recogen los dos, el blanco y el café, o el beige, como han querido. Lo recogen, y, bueno, va a hacerse un multito, miren, así. Va a formar, va a formar la bolsita, y lo rellenan un poquito de napa, y encima, pues, ya, yo le he puesto acá un peluchito, y ahí van a colocar su fresita, la fresita que les he mandado, esta parte de acá, esta fresita. ¿Cómo van a hacer la fresita? Miren, les he mandado este molde. Ustedes lo doblan en dos, y de aquí hasta aquí lo cosen, lo cosen a máquina, lo cosen, y aquí lo recogen en círculo, y lo rellenan, lo rellenan, y encima le ponen una hojita, pues, ¿no? Así como he hecho este de acá. Así es. Y le dan unas puntaditas, con hilo cafecito, o hilo negro, aquí yo le doy con hilo negro. Ya puede ser con un hilo marroncito. Son, pues, los huequitos que tiene la fresita, ¿se acuerdan? Cómo es una fresa, ¿no? Para que dé más o menos. Eso es todo lo que tienen que hacer. Pueden hacer dos fresitas, o una, como ustedes quieran, ¿ya? Le ponen de esta forma. Fácil, ¿qué más? Ah, ya, ahora, la carita, ya hice la carita. La carita, le he puesto así, de hecho, los atraques, por acá no tiene que quedar nada, por arriba nada, miren, nada. Lo he hecho por acá abajo, por acá abajo, le he metido. Le he hecho un pequeño atraque, nada más, no muy fuerte, y le he hecho tres pestañitas. Tres pestañitas y su ceja, su ceja. Ya, y aquí le voy a poner su ojo. No pueden ponerle una perla, o pueden ponerle una perlita, o pueden pintarla, también. Yo le voy a poner este de acá, así fuerte. Lo voy a apretar hacia adentro y va a ir así. Recién voy a pegarlo, ¿ya? Y luego, su boquita bordada, nada más. Ah, y su nariz. Y aquí, aquí está su nariz, que lo voy a recoger y le voy a poner acá. Y ya está. Y por todo el contorno de aquí, le voy a colocar esta greca. Le voy a colocar así. Por aquí le voy a colocar. Acá le pueden poner un rozón, lo que ustedes quieran, ¿ya? Le ponen un rozón a la bella. Acá va a ir greca, así, de esta forma. Ah, y esto va a ir, pues, al cuerpo, ¿no? Esto lo voy a coser. Le pongo la greca y recién lo voy a coser acá. Acá, sí. Lo voy a coser sentado en la bota, ¿ya? En la bota. Por ahorita todavía no. Pero ahorita lo voy a hacer, señoras. Solamente les estoy dando esto para que vayan avanzando, avancen, avancen. Ah, y le pueden poner también aquí, acá, una greca, o si no, le hacen un vestidito, una faldita, qué sé yo. Lo que sea. Le pueden poner greca también, o si no, encaje ancho. Ancho y como vestido, dos tiras, dos dobladas. E ingenio de cada uno de ustedes. O si no, le pueden poner solamente greca, greca. La greca blanca. Que más que nada ellas llevan, las galletitas llevan más que nada grequita, grequita blanca. Y bueno, y chocolatitos, ¿no? Listo. Señoras, terminemos. Voy a terminar de forrar y luego les muestro cómo me está quedando. Pero hoy día lo acabamos. Miren, ya estoy armando la botita. Miren, ya tengo acá mi techo forrado. Y esto solamente es cuestión de colocar nada más. Bien. Ahora estoy forrando. Ya estoy armando la bota. Miren. Primero arman. Primero que nada el largo, la medida larga. Quiero que lo doblen un poco. Lo doblen. Miren, porque acá viene así. Ovaladito. Entonces, doblen más o menos ustedes. Midan con la parte lateral. Midan. Y más o menos, esto tiene que doblar así de esta forma. Ya cuando ustedes vayan a pegar, va a estar estirado, ¿no? Entonces, para que no sufra, doblen un poco esta parte. Todo del fuello. Pero doblen, doblenlo un poquito. Doblenlo antes de pegar, ¿ya? Para que de esta forma ya solamente ya puedan presionar y dar la forma. Lo doblan un poco. Lo doblan primero, ¿ya? Porque aquí van a tener problemas si no. Y van a colocar, miren, por dentro de esta forma. Porque si no, no les va a alcanzar, ¿ya? Bueno, este lado les debe quedar de esta forma. De esta forma, ¿ya? Ahora me toca hacer el otro, el otro lado. Este lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada, aquí tengo que hacer, mira, así. Listo. Acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para que me entre bien, voy a agarrar esta esquina. Y voy a poner acá un alfiler. Y voy a hacer de esta forma. Para que, este va a estar a ser mi lado derecho. Listo. Y al otro lado le pongo otro alfiler. Aquí. Listo. Ahí. Me voy a colocar el alfiler. De esta forma van a hacer ustedes. Para que no se les mueva ni nada. Y les entre, porque yo quiero que la parte de arriba quede bonito. ¿Ya? Ahí. Listo. Así. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a encajar acá, así. Listo, así. Esto lo voy a meter así, así adentro. Esta parte es más fácil. Aquí es donde van a subir un poquito. Pero, por eso les digo, tienen que doblar el cartón. ¿Ya? Doblen un poco el cartón. ¿Ya? Y luego acá, solamente ya voy a echar silicona. Y voy a presionar. Aquí me tiene que entrar. No tengo que permitir que se mueva. Listo. Y así. Miren, esto lo voy a meter para adentro. Ahí. Así. Esto me va a encajar acá, así. De esta forma. Ahí. Ahí. Así. Así. Así tiene. ¿Ves? Y ahí termino. Hacia arriba voy a echar silicona nada más. ¿Ya? Pero aquí voy a ir presionando y voy a ir echando silicona. Por eso es que les digo, primero, pónganle su alfiler ahí. Y podemos ya empezar a trabajar. Bueno. Señores, miren. Ya estoy prácticamente acabando ya mi botita. ¿Ya? Pues traer así. Acá le voy a poner un razoncito. Acá le voy a poner otro razoncito. Y podemos ponerle aquí también otros adornos. Ya. Aquí, miren. Yo le he puesto esta flor. Y también les he mandado el molde. Es cuestión de que ustedes lo hagan. ¿No? No lo hacen. Este está hecho solamente con paño lenzi. Y le he echado. Eh. Este. ¿Cómo se llama? Glitter. Listo. Entonces acá le ponemos un adorno también. Por aquí también le podemos poner adorno. O nieve. Acá vamos a echarle. Le voy a echar aquí. Eh. ¿Cómo se llama? Le voy a echar nieve. Y los adornitos que me faltan. Ya por aquí también le podemos poner adornos. Por aquí, mira. Un lado nada más se pega. Porque por aquí vamos a sacar y me termina así lo he hecho. Así me ha quedado al final. De esta. Miren. Así. Tienen que ponerlo así porque esto se va a mirar. Entonces una greca por dentro. Al fondo. Le he puesto. Antes de colocarle. Le he puesto la greca al fondo. Ya antes. 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 Le he puesto para que cuando abran. Ustedes puedan ver. ¿No? Las personas que miran. Van a sacar su regalo. Lo que sea. Un chocolate. Entonces no miren. No quede feo. ¿No? Quede bonito. Entonces. Por dentro todo está bien acabado. Y listo. Ya. Esto todavía no le he pegado. Recién me voy a pegar bien. Y listo. Miren. Aquí le voy a poner nieve. A Kriput le voy a echar acá. Para que chorree la nieve así. De igual manera por aquí. Y. Más adornos. Acá otro adorno más le voy a poner. Ya es criterio de cada uno. Ustedes pueden poner los adornos que. Que quieran. Ya. Porque ahorita. Recién voy a buscar. Voy a poner uno acá. Voy a poner uno acá. Uno grande acá. Y etcétera. Voy a buscar todo esto. Bien señoras. Como ustedes ven. Ya terminé. Miren. Así me quedo. Le he puesto sus. Su greca. Así me quedo. Listo. Y aquí como les dije. Les voy a poner su adornito. Su razoncito. Aquí también voy a hacer su razon. Y aquí voy a echar el Kriput. Para que chorree la nieve. Y. Unos adornos más. Aquí voy a poner un adorno. Aquí también. Y en esta parte también. Eso ya queda creatividad. De cada uno de nosotros. Ya entonces. Si ustedes quieren más fresitas. Como que se está cayendo. Ten unas fresitas por aquí. Pueden colocar. Piñitas. Piñas. También pueden colocar por aquí. Por el techo. Como que está cayendo. Entonces. Chocolates. Chocolatitos. Esos de cerámica. Eso pueden colocar. Y todo lo que ustedes quieran. Ya. Entonces. Solamente ya nos falta. Darle acabaditos. Y ponerle adornitos. Por ejemplo. Acá me voy a hacer el Kriput. Yo que no le he puesto greca nada. Porque lo voy a echar el Kriput. Y lo voy a tapar todo. El pegado que se me confoco. Ya. ¿Qué más? Nada más. Ustedes pueden ponerle acá. Cortar un tela. Ya. Una telita bonita navideña. Y por todo el contorno. El doble. El doble. De lo que mide la cintura. El doble. Y lo recogen. Y le hacen su faldita. Le hacen su faldita. Y yo le he puesto así nada más. En cajito. Ya. Pero ustedes pueden hacer así. Miden. Encontro la cintura. Y. El doble. Lo recogen. Lo cosen. Y lo colocan. Como una faldita. Una telita navideña. Ya. Cuestión de creatividad nada más. Y le pueden poner unos lacitos por acá. Otro como que está con un overol. Yo lo ponía con un rosoncito. Listo señoras. Con eso estamos acabando la botita. Como les dije. Hoy día teníamos que acabar. Ya. Entonces. El día lunes vamos allá. A seguir trabajando con nuestra práctica. Seleccionen todo su material. Y. Seleccionen sus pelas. Para poder cortar. El lunes vamos a cortar. Todo lo que es la práctica. Ya tenemos hasta el fin de mes. Para poder hacer nuestro proyecto. Los duendes juguetones. Así que. Por favor no se atracen. Con esto ya acabo aquí. Y empezamos la práctica. Y con eso. Ya estamos terminando. El módulo de navidad. Y también estamos terminando. En el año académico. Muchos de ustedes pueden solicitar. Sus certificados. Bueno. Las que han cumplido. Han cumplido con presentar los proyectos. Han subido al Classroom. Los proyectos. Y sus prácticas. Las personas que no hacen práctica. No hacen el proyecto de práctica. No tienen derecho a tener certificado. Ya. Entonces eso. Es por eso que es importante la práctica. Subir sus proyectos. Tienen que subirlo. Entonces. Ustedes. Si necesitan su certificado. Y han cumplido. Pueden solicitar. Ya. El certificado. De nuestra carrera. Por certificado. Está. 15 soles. Que nadie les sorprenda. Hasta 15 soles. Así se ha quedado en reunión. Ya. El certificado. Ahora. Las que han seguido los cuatro módulos. Y todo. Todo. Han cumplido con todo. Pueden sacar su título. De auxiliar técnico. El título de auxiliar técnico. Está. Nuestra carrera. Está a 200 soles. Ya. El título. De auxiliar técnico. Así que. Les comunico. Eso. Para que. Vayan. Ustedes ya viendo. Cómo pueden hacer. Y presenten sus trabajos. Presenten por favor. Sus proyectos. Para que puedan tener opción. A que cumplan. Pues no. Y sacar. Lo bueno sería. Que se saquen su título. ¿No? Saquen su título. Eso les va a servir. Para muchas cosas. Siempre es bueno. Y. Y. O si. Es que no me sirve. Lo saco. Y lo pongo. Le pongo su. Lo. 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 Lo hago en un cuadrado. Con su. Espejito. Todo bonito. Y. Lo cuelgo. En mi pared. Y mis nietos. Mis hijos. Van a ver ahí. Va a ser. Va a ser. Con. Miren. Yo estoy estudiando. Pero ellos llaman. A mi mamá. No. Hay que dar el ejemplo. No. Entonces. Así. Tenemos que dar el ejemplo. A nuestros nietos. A nuestros hijos. Que somos responsables. Y logramos nuestras metas. Ya. Señoras. Cuídense mucho. Que tengan un buen fin de semana. Y. A seguir trabajando. Que ya nos falta poquito. Muchas gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes.